Bueno, seguimos en este especial de Expo Camacol 2022, hacia nuevos conceptos y tendencias, especialmente en lo arquitectónico. Estamos con Juan Felipe González, el CEO de Origami. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Bien, cuéntanos un poco si estamos pasando ya hacia un concepto de salir del ladrillo pelado en la arquitectura urbana. Realmente Origami es una fábrica de posibilidades. Tenemos una empresa de 42 años, 8.000 metros cuadrados de planta, tecnología de última generación. Y realmente lo que estamos haciendo es llevar al arquitecto a que sueñe, a que proyecte, a que vea posibilidades y las volvamos realidad en nuestra empresa. Hacemos facheadas ventiladas, cielos rasos y portasoles, todos metálicos y en aluminio. Y lo que dice, realmente es una tendencia de diferenciarse. Es que cuando el arquitecto realmente se pueda inmortalizar, diferenciar cada una de estas obras a partir de formas, de colores, perforaciones. Y es un poco lo que dices, salir un poco del ladrillo. Realmente este tema de fachadas ventiladas aportan mucho a la bioclimática. Nosotros los estudios bioclimáticos los llevamos al detalle en cada uno de nuestros proyectos, en términos de paso de luz y de aire, ahorrando energía desde el aire acondicionado y desde la iluminación. ¿Cómo surgió Origami como empresa? Origami surge con una pasión, un sueño, donde tenemos la capacidad instalada desde Metálicos, nuestra empresa, y vemos la cantidad de posibilidades con el diseño paramétrico. El diseño paramétrico nos abre una puerta gigante a la posibilidad. Realmente de no ser más costosos, no generar tiempos a partir del diseño, sino que a partir de herramientas fáciles de programar puedas generar personalización sin necesidad de diseñar cada una cosa desde cero. Vemos aquí en el estado algunos ejemplos muy importantes, inclusive nos toca acercarnos como para poder ver que se genera un cierto volumen. Así es. Aquí tenemos un cortasol donde tenemos fachada ventilada, se ven las perforaciones, y unas ondas que genera valor desde la perspectiva donde tú lo veas. En esas perforaciones se puede generar una imagen literal, un logo, un árbol, un concepto, y en las ondas, dependiendo de la perspectiva donde estés, puedes empezar a ver volumens. Ok. Y aparte de eso estamos viendo también aquí en el centro del stand una figura bastante interesante. Esta es una estructura autoportante, realmente es un árbol, es una escultura que realizamos, donde vemos las posibilidades del material a partir del diseño paramétrico. Realmente es como nosotros, desde el 3D, desde el computador, podemos soñar y llevarlo a la realidad desde la tecnología. Claro, soñar es parte de todo lo que hemos visto aquí en Expo Camacol, porque se abren las posibilidades hacia otros procesos, especialmente arquitectónicos. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Bien, seguimos en este especial de Expo Camacol 2022.